Somos seres digitales. Tenemos cuentas de correo electrónico, perfiles en varias redes sociales, subimos cientos de vídeos y fotos a internet y almacenamos documentos, facturas y miles de datos sensibles en la nube. Pero ¿qué sería de esos datos si nos sucediera una desgracia personal? Para eso han surgido empresas como iConfidencial y su servicio BajoLlave, que ofrece una caja fuerte digital a la que sólo tiene acceso quien nosotros digamos. Un accidente, una incapacitación judicial o incluso un fallecimiento, sólo aquellas personas que están predeterminadas por el cliente de antemano para acceder a esa información a futuro tendrán acceso. Así pues, BajoLlave es una especie de testamento electrónico que pone a buen recaudo todo el pasado digital de una persona. Sean expedientes médicos, sean facturas, sean contratos laborales, sean nóminas, imágenes, vídeos, muchísimas cosas. Carlos del Olmo, el responsable informático que lleva la seguridad de BajoLlave, nos introduce en una especie de búnker a las afueras de Madrid donde se guardan las preciadas cajas fuertes digitales de los clientes. Por un lado tenemos el control de accesos, sensores biométricos, puertas de alta seguridad e incluso jaulas para los equipos. Estos edificios tienen unos acondicionamientos tanto de acometidas de luz como de sistemas de alimentación ininterrumpida, grupos generadores e incluso refuerzos estructurales en los edificios. A parte de eso, los datos se replican a otro centro que normalmente se procura que esté a una distancia mínima de 20 kilómetros para que en el caso de un desastre natural o aquí que estamos cerca del aeropuerto, imaginaos un avión, todos sabemos lo que puede pasar cuando un avión se estrella contra algo. Los datos siempre viajan cifrados y se almacenan cifrados. Nadie absolutamente puede descifrar esos datos más que el usuario. Llamámoslo de alguna forma, unas últimas voluntades, de manera digital. Pero tan importante como preservar el legado digital de una persona en vida, es destruirlo si ese es su deseo cuando fallezca. Hay momentos en los que fallecen los hijos antes que los padres y recurren a nosotros porque no tienen los conocimientos informáticos o no tienen el tiempo para borrar estos contenidos de internet. Pero ¿cómo eliminar nuestro rastro digital? Es mucho más difícil si es una persona que en su carrera profesional haya ocupado un cargo público o haya sido un artista, pero una persona ánima. Es fácil borrar absolutamente todo. Particulares, sector financiero y aseguradoras son los principales clientes de este tipo de servicios.